Como mediador para aliviar el conflicto entre el campo y el gobierno y pidió que se vaya al diálogo. La situación de los días sábados y el PJ lanzó un comunicado en la voz del gobernador de la provincia del Chaco, Capitanich. Lógicamente fueron palabras muy duras que no cayeron muy bien en el sector agropecuario. Veamos. Sus respectivos dirigentes después de una extensa reunión con respecto a lo dicho. Nosotros estuvimos presentes y rescatamos los siguientes. A tiempo que ya me estoy yendo para pasar un lindo día de campo por ahí, así que le agradezco a Marcelo. La carne me gusta a punto a mí. A mí cocida me gusta. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con el clima entonces. Cargado de información, más que información, discursos políticos, novedades que no le gustaron al sector. Lo importante de todo esto, y lo reclamamos desde aquí, desde Infocampo, siéntense a dialogar. Basta de esto de que alguien dijo, no dijo, no nos reunimos, estamos enojados. Terminemos con esto porque después de 80 días de este conflicto, ya no es el perjuicio solamente para el gobierno o para el campo, es para toda la sociedad argentina. Así que cortémosla con esta discusión y sentémonos a dialogar y a ponerse de acuerdo. Aprovecho para hacerte una pregunta. Así como se logró después de tantos años que dentro de las ganancias que se cobra cada empresario poder ahora descontar todos los gastos, ya sea empleados o gastos de transporte que tenga la empresa, porque si en el caso de las retenciones, pregunto de mi lugar, podemos descontar los gastos y que la retención siga en ese porcentaje si tan dura está la postura del gobierno, pero por fin descontar la otra parte que es la que pierde el producto. Sería una alternativa de salida y si lo podemos plantear a las entidades. Así que bueno, nos reencontramos el lunes y esperemos, esto lo venimos diciendo hace 80 días, esperemos que esté todo solucionado de una vez por todas. Señora, hasta el lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere, bien tempranito a las 6 de la mañana. en esto que se llama Infocampo. Buen fin de semana para todos. ¡Pero miren!